Si señor Listo, al final Realicemos entonces esfuerzos térmicos Estos son esfuerzos que se presentan por el cambio de temperatura Es decir, una variación de temperatura Una variación de temperatura Denominada delta T Que es La variación que se presenta Entre una temperatura 2 Y una temperatura 1 Donde La temperatura 1 Si, si está siendo grabada La temperatura 1 es la temperatura inicial Y T2 Es la temperatura final Cuando se presentan esos cambios de temperatura El elemento Se alarga o se acorta Ese efecto nosotros lo podemos revisar cuando tomamos un cubo de agua Y lo metemos a la nevera Entonces Cuando se enfría El se contrae Disminuye sus dimensiones Acá para este cambio de temperaturas Sucede lo mismo Donde es importante O tienen aplicación Estos esfuerzos de cambio de temperatura En los pavimentos Entonces por eso es que En los pavimentos Se hacen juntas de dilatación Para controlar Para controlar los movimientos Que se presentan En los pavimentos O en los puentes O en las estructuras metálicas Entonces se permite Que la estructura Se mueva Aumentando o recortando Su longitud inicial Por el efecto de esos cambios de temperatura Entonces los pavimentos son críticos Es por eso que se hacen Las juntas de dilatación Si no se hicieran Se presentaran unos esfuerzos Adicionales En la estructura Por el cambio de temperatura Porque lo que estamos haciendo Es restringir el elemento Eso también sucede En las estructuras metálicas Para que no se presenten Esfuerzos adicionales Entonces se permite Que uno de los apoyos Sea libre Para que Los elementos De la estructura metálica Se puedan mover Y no se generen Esfuerzos adicionales Por cambio de temperatura Que solamente se generen En la estructura metálica Esfuerzos por cargas axiales O por cargas de flexión Si se presentaran Entonces el apoyo Siempre Se idealiza como un apoyo simple Que impide el desplazamiento vertical Y el desplazamiento horizontal Y un apoyo simple Que permite Que mi estructura Se mueva horizontalmente Acá mi desplazamiento horizontal Es diferente de cero Y si se presentan cambios De temperatura Se comienza a mover la estructura Revisamos con Con un estudiante El por qué Se originaban Fisuras En muros estructurales Prefabricados Y en losas de entrepisos Prefabricadas Debido al cambio de temperatura Porque cuando se realizan Los cálculos estructurales O el análisis estructural No se tiene en cuenta Esos cambios de temperatura Por ejemplo ¿Qué Variación Tiene la temperatura Aquí en Bogotá? Un valor así aproximado Que ustedes cambien Que ustedes consideren 5 grados Celsius 10 grados Celsius 15 grados Celsius 20 No sé Pensaría yo que como Más o menos 15 grados Entonces 15 grados de temperatura Más o menos Entonces Esos cambios de temperatura Generan esfuerzos adicionales En los elementos Que al estar restringidos Se presentan Esfuerzos por temperatura Lo que vamos a A revisar ahora Los esfuerzos De Los esfuerzos por temperatura Ya vamos a Mirar como Calcularlos El alargamiento Por cambio de temperaturas Delta T Es igual Al coeficiente de dilatación térmica Que tiene el material Es una propiedad del material Dependiendo del material Que nosotros analicemos El material tendrá Un coeficiente de dilatación térmica Es decir Es una propiedad Mecánica del material Multiplicado Por la variación de temperatura Multiplicado Por la longitud del elemento Y el elemento Tendrá un alargamiento O acortamiento Por carga axial Este Esta variable es Alargamiento O acortamiento Por temperatura La variación de temperatura Delta T La variación de temperatura Y L Es la longitud Que tiene el elemento Longitud inicial Cuando no hay cambio De temperatura Igual que Para el caso De Barras compuestas Es decir Barras ensambladas Por diferentes materiales Y si nosotros Queremos Determinar Cuanto es el Alargamiento De un punto en particular Por el cambio de temperatura Entonces calculamos Ese alargamiento Por temperatura De un punto Y cualquiera Como La sumatoria De los Delta Ti Multiplicado Por la Longitud Y Pues ese Delta Ti Pasará Si en la barra Hay Variaciones De temperatura En las distintas Zonas compuestas Que tiene la barra Y Li Es la longitud Que tiene el elemento Pues por decirlo Simplemente es La integral De La variación De Delta De temperatura En el elemento Que nosotros Estemos analizando También se presentan Cambios de temperatura En este tipo En este tipo De elementos Se generan Unos esfuerzos En las paredes Por esos cambios De temperatura Que se presentan Esos Cambios De temperatura Ya lo había Mencionado Generan Expansión O Generan Contracción Dependiendo De Aumento O Disminución De Temperatura Mencionada Pues que Alpha Es el Coeficiente Lineal De expansión Térmica Que es una Propiedad Del material Que Delta T Es el Cambio Algebraico En la Temperatura Del elemento T Es la Temperatura Inicial Del elemento Y Y el Cambio Algebraico De la Longitud Del elemento Cuando se Presenta Una Variación De la Temperatura Si el Cambio De la Temperatura Varía 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 A lo Largo De la Longitud Del Elemento Alfa Pues Variaría A lo Largo De la Longitud Del Elemento Entonces Simplemente El Alargamiento Por Temperatura Es la Integral De Alfa Por Delta T Por Dx Es como Se Generan Esos Esfuerzos Vamos a Revisarlo En Un Ejemplo Entonces Nosotros Podemos Tener Elementos Que son Estáticamente Determinados Por Carga Axial Y Se Van A Generar Unos Esfuerzos Y También Podemos Tener Elementos Que son Estáticamente Indeterminados Por Cambio De Temperatura O Podría Presentarse Elementos Estáticamente Indeterminados Donde Tengamos La Superposición De Cargas Axiales Y De Cambios De Temperatura Cuando Nosotros Revisamos Ese Tipo De Elementos Recordemos Que Tenemos Que Hacer Compatibilidad De 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 deformaciones en un punto que sea conocida o en un punto donde podamos relacionar para obtener una ecuación que nos permita determinar un sistema que en principio sea estáticamente indeterminado entonces si nosotros tenemos una barra de longitud l es una barra que tenga una longitud l que esa barra tenga un módulo de elasticidad e en toda la barra y que tenga un área de sección transversal apoyada en a y en b y si a esa barra nosotros le colocamos una carga en un punto cualquiera de la barra a una distancia a desde el apoyo a y hay otra distancia b en el punto c lo que sucede acá es que cuando hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre nuestro diagrama de cuerpo libre se generan las reacciones horizontales del apoyo a y las reacciones horizontales del apoyo b acá tenemos reacción horizontal de a y reacción horizontal de b cuando nosotros revisamos las ecuaciones de equilibrio estático la única que nos aplica es sumatoria de fuerzas en x sumatoria de fuerzas en y no aplica porque no tenemos cargas actuando en la dirección vertical sumatoria de momentos tampoco aplica porque las líneas o la fuerza están en la línea de acción y al estar en la línea de acción no tenemos brazo de palanca es decir que solamente nos estaría aplicando para este caso la sumatoria de fuerzas en x igual a 0 y que todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo entonces acá tenemos las dos reacciones y la carga lo que hemos leo un nombre a esa carga la carga la carga p entonces tenemos reacción horizontal de a más reacción horizontal de b más p igual a 0 acá tendremos la ecuación número 1 que es la única ecuación que nos estaría aplicando para este caso nosotros tenemos dos incógnitas que son reacción horizontal de a reacción horizontal de b y p y p que es un valor conocido de la carga que actúe en el punto a entonces revisamos que tenemos dos reacciones o incógnitas y tenemos más reacciones que ecuaciones de equilibrio estático entonces esta estructura ya sabemos que se denomina una estructura estáticamente indeterminada entonces como esa estructura es estáticamente indeterminada nosotros tendremos que buscar una ecuación de compatibilidad esa ecuación de compatibilidad la encontramos en en los apoyos y en los apoyos en el punto b o en el punto a cuánto es el desplazamiento cuánto será ese desplazamiento en el punto a o en el punto b por el efecto de la carga por el efecto de la carga P cuánto será el desplazamiento del punto a o del punto b por el efecto de la carga axial p que actúa en a o en b cuánto será ese desplazamiento recordemos que recordemos que recordemos que tipos de apoyo idealizamos en las estructuras en las estructuras nosotros idealizamos tres tipos de apoyo el primer apoyo es el apoyo simple este apoyo simple nos genera una reacción vertical y esa reacción vertical se presenta porque en el sentido vertical el desplazamiento es igual a cero el otro tipo de estructura de apoyo que nosotros idealizamos es el apoyo de segundo género este apoyo de segundo género genera una reacción vertical y genera una reacción horizontal esas reacciones verticales y horizontales se presentan porque al restringir el apoyo se genera una 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 reacción en este tipo de apoyos lo que sucede es que el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal son iguales a cero y el tercer tipo de apoyo que nosotros idealizamos en las estructuras es el apoyo empotrado para el apoyo empotrado se presenta una reacción vertical debido a que ese apoyo impide que se presente un desplazamiento vertical se genera una reacción horizontal debido a que ese apoyo impide que se desplace horizontalmente y se genera un momento reactor ese momento reactor se presenta porque el apoyo empotrado impide que se presente giro en donde está el apoyo empotrado acá lo que nos pasa es que el desplazamiento vertical es igual al desplazamiento horizontal y esto es igual a cero y también el giro que se denomina teta o la pendiente lo que es de y de x es igual a cero entonces los deltas son los desplazamientos verticales u horizontales respectivamente y Gracias. Bajo esa explicación, ¿cuánto es el desplazamiento que se presenta en mi punto B? ¿Cuánto es el desplazamiento que se presenta en mi punto B? Entonces nuestra ecuación de compatibilidad para esta estructura real es que el desplazamiento de mi punto A es igual al desplazamiento de mi punto B y esto es igual a cero. ¿La razón cuál es? Que en B yo tengo un apoyo empotrado y el apoyo empotrado me dice que el desplazamiento horizontal es igual a cero y que el desplazamiento vertical es igual a cero donde yo tenga mi apoyo empotrado. Lo mismo sucede para el apoyo A. En mi apoyo A tengo un apoyo empotrado, entonces ese apoyo empotrado me dice que donde tenga el apoyo empotrado el desplazamiento horizontal o el desplazamiento vertical es igual a cero. Si nosotros, si solo tuvieron apoyo, si se genera un desplazamiento en el lado libre, pero correcto porque el lado no está restringido, él va a poder moverse. O sea, si nosotros tuviésemos esto. O sea, si fuese el caso, la misma condición en la cual acá nosotros tuviéramos la carga P. Y este fuese un apoyo A y este fuese un apoyo B. Entonces, el desplazamiento de mi punto B va a ser diferente de cero porque mi apoyo está libre. Entonces, como es porque mi punto B está libre, como ese punto B está libre, el apoyo se puede mover. Pero acá el desplazamiento de mi punto A sí es igual a cero porque tenemos un apoyo empotrado que impide que mi apoyo A se mueva. Entonces, acá mi punto B sí se va a mover porque está libre y pues claramente se va a mover hacia la derecha. Pero acá, en esta condición, en esta condición, mi apoyo B no se va a mover porque tenemos una restricción que es el apoyo, ni tampoco el punto A. Por eso esto es igual a cero. Entonces, estamos revisando esta condición en la cual la única ecuación de equilibrio estático que nos cumple o que tenemos es RHA más RHB más P igual a cero. Dos reacciones mayor que el número de ecuaciones de equilibrio estático. Cuando eso sucede, nosotros ya tenemos claridad de que la estructura es estáticamente indeterminada y no podemos resolverla con las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, tenemos que utilizar ecuación de equilibrio estático y nuestra ecuación de compatibilidad para este caso es que el desplazamiento del punto B es igual a cero o el desplazamiento del punto A es igual a cero y tendremos que hacer una superposición de los efectos de la carga axial que produce ese elemento colocando algo que se denomina redundante. Y la redundante es una carga. Es una carga que es equivalente a la reacción en un apoyo liberado. Pero en ese apoyo liberado hay una condición real y es que nuestro desplazamiento es igual a cero. Entonces, esta estructura, esta estructura que está acá es el equivalente a que nosotros coloquemos una redundante en un apoyo liberado y coloquemos ese apoyo liberado actuando con la carga. Es decir, esto gráficamente es equivalente a como si nosotros tuviéramos como si nosotros tuviéramos tengo mi condición real y esto es equivalente a como si nosotros tuviéramos el efecto de un apoyo liberado que puede ser el apoyo A o el apoyo B donde yo voy a conocer una una ecuación de compatibilidad y es el desplazamiento entonces libero un apoyo y le coloco el valor de la redundante y libero ese mismo apoyo y le coloco solamente la carga acá tengo mi apoyo liberado con mi carga nuestra carga nuestra carga P que actúa a una distancia A B y acá tengo mi punto B que está liberado y acá tengo mi punto A que está apoyado y acá nosotros vamos a tener la redundante que se coloca en el apoyo libre entonces acá tendremos nuestra reacción horizontal horizontal de B lo que hicimos fue superponer los efectos de la redundante con la carga entonces acá tenemos redundante en apoyo liberado en apoyo liberado y acá tenemos carga también en apoyo liberado pero hay una condición que es real y la condición que es real cuando yo superpongo estos dos apoyos mi condición real es que en el punto B realmente el desplazamiento es igual a cero y el desplazamiento es igual a cero porque tenemos un apoyo que impide el desplazamiento horizontal entonces cuando nuestro apoyo está libre cuando nuestro apoyo está libre el punto B para los dos casos para los dos casos se va a mover entonces mi condición real es que en la condición libre yo voy a tener en mi condición libre condición de apoyo libre acá lo que lo que se nos va lo que se nos va a presentar en el punto en el punto B va a ser un desplazamiento de ese punto B producido por redundante más un desplazamiento del punto B que se produce por cargas pero realmente la suma de esos dos desplazamientos en la condición real es igual a cero cero por qué porque tengo un apoyo que impide el desplazamiento el desplazamiento del punto B entonces analicemos el primer elemento que tiene un módulo de elasticidad y que tiene un área de sección transversal cuánto es la fuerza interna que se produce en LAB cuánto es esa fuerza interna para esta condición de acá conmigo conmigo RHD, ¿Atención o a compresión? Gracias Héctor, atención. Entonces tenemos nuestro elemento que por redundante, entonces por redundante cuando yo lo corto, entonces si lo corto, en ese elemento lo que actúa es la redundante, es decir, RHD, y en donde corté el elemento se genera mi fuerza interna, mi fuerza interna AB por redundante, es decir, que cuando acá nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos hacia la izquierda fuerza interna, entonces es menos, y hacia la derecha RHD, entonces es más. Entonces por lo tanto, acá nosotros tendremos menos la fuerza interna de AB, más la reacción horizontal de B igual a 0. Del despeje, acá nos queda que nuestra fuerza interna AB es igual a la reacción horizontal de D. Ya sabemos que nos dio positivo, entonces la dirección de la fuerza interna AB va hacia la izquierda, pero la punta de la flecha sale de la sección transversal, entonces esa zona va a trabajar a tensión. Entonces nuestro alargamiento del punto B por redundante va a ser igual a mi fuerza interna por redundante, que es RHD, por la longitud que tiene el elemento, longitud del elemento que es L, dividido sobre el área de la sección transversal por el módulo de elasticidad que tiene el material, aquí tendremos A por E, y es un valor positivo porque la zona del elemento trabaja a tensión. Entonces acá revisamos un alargamiento del punto B por redundante cuando está liberado. Condición número 1. Ahora vamos a nuestra condición, nuestra condición número 2. En nuestra condición número 2 vamos a chequear alargamiento del punto B por carga. Alargamiento u acortamiento. ¿Cómo? B, 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 B horizontal, B. Sí. Reacción horizontal de B. Ok. De B. Ahora revisamos el alargamiento por carga del punto B. Entonces mi punto B va a acumular, este es el que está libre, mi punto B, el de A no, no se va a desplazar. Entonces mi punto B va a acumular lo que se alarga o se acorta la zona A más lo que se alarga o se acorta la zona B. Entonces nuestro primer corte en la zona A, B, A, C, perdón. Este punto es el punto C que nos faltó colocar acá. Entonces ahí, cuando cortamos, se nos genera una fuerza interna en el corte se genera mi fuerza interna de mi zona A, B, que por acá tendrá una carga, una carga P y por acá estará mi punto C y simplemente cuando hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a cero tenemos hacia la izquierda la fuerza interna A, B y hacia la derecha P menos fuerza interna A, B más la carga P igual a cero por lo tanto la fuerza interna A, B va a ser igual a P en la zona A, B ahora hacemos el corte en la zona B, C o C, B o sea, ahí vemos claramente que la fuerza interna de la zona B, C ¿cuánto es? cuando acá hago sumatoria de fuerzas en X igual a cero acá lo único que tenemos es que la fuerza interna C, B es igual a cero entonces ¿qué va a pasar con mi punto B libre? entonces mi punto B libre él se va a alargar lo que se alarga o se acorta mi zona A más lo que se alarga o se acorta mi zona B de mi punto B libre de ese punto B libre entonces nosotros tendremos que el alargamiento o acortamiento de mi punto B entonces lo que se alarga o se acorta la zona C, B la zona AB por la longitud AB sobre el área de la sección transversal de AB por el módulo de elasticidad de AB más lo que se alarga lo que se alarga o se acorta la zona C, B por la longitud C, B sobre el área de la zona C, B por el módulo de elasticidad de C, B en la zona C, B la fuerza interna C, B es 0 entonces toda esta expresión de acá se me cancela y al reemplazar nuestros valores al reemplazar nuestros valores nos queda que P a B la fuerza interna es P multiplicados por la longitud AB ¿cuánto es la longitud AB? la longitud AB en mi diagrama de cargas acá estamos revisando el alargamiento por carga del punto B o sea esta condición de acá la que estamos analizando acá estamos analizando el alargamiento del punto B por redundante entonces por redundante la longitud del elemento la longitud del elemento es L y la fuerza de redundante es constante en todo el elemento entonces aquí será la fuerza interna por la longitud sobre A por E ahora estamos acá mi fuerza interna AB ¿en qué longitud está actuando? ¿en qué longitud está actuando AB? en la longitud A si lo ven acá mi longitud CB es B pero esta parte de acá esta parte de acá es cero entonces toda esta expresión de acá se me vuelve cero entonces tenemos que mi punto B para la zona AB la fuerza es P la longitud de AB es A minúscula divididos entre el área de la zona AB el área de la zona AB es A y el módulo de elasticidad es E esta barra tiene módulo de elasticidad E y sección transversal A constante en toda la longitud entonces aquí tendremos E multiplicado por el área de la sección transversal de la barra y ese valor va a ser positivo y es positivo porque no lo había colocado la zona AB de la barra trabaja atención acá lo vemos claramente que mi fuerza interna AB del despeje el valor de P es positivo y como la punta de la flecha sale el elemento trabaja atención en esa zona preguntas hasta acá ¿quién tiene? ¿quién tiene? ¿quién tiene? siempre que la estructura sea estáticamente indeterminada entonces cada vez que nosotros vamos a resolver una estructura estáticamente indeterminada tendremos que utilizar una ecuación de compatibilidad para poder resolver el sistema entonces en ejercicios pasados cuando teníamos tres barras a nosotros en última solamente nos quedaban dos ecuaciones de equilibrio estático sumatoria de momentos en un punto y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero nos hacía falta una tercera ecuación para poder resolver el sistema de las tres incógnitas de esas barras que estaban trabajando por carga axial cuáles eran las ecuaciones de compatibilidad la relación que existía entre las deformaciones entonces en este caso es la respuesta de sí la respuesta es sí cuando nosotros tenemos dos apoyos entonces tenemos dos reacciones y solamente vamos a tener una ecuación de equilibrio estático por lo tanto tendremos que utilizar ecuación de compatibilidad en donde en donde podamos hallar una relación entre los desplazamientos aquí la única relación que podemos es que en B el desplazamiento es cero o que en A el desplazamiento es cero y aplicamos una redundante de carga apoyo libre más una redundante de carga una una carga con apoyo libre pero mi condición real es que el desplazamiento del punto B es igual a cero sí quién quién me hablaba qué pena sí siempre en los apoyos siempre entonces acá yo liberé mi apoyo B pero nosotros hubiésemos podido liberar nuestro apoyo A y dejar el apoyo en B y el resultado va a ser el mismo entonces podemos liberar el apoyo A y dejamos fijo el B entonces acá la estructura nos quedará pues esto con el apoyo empotrado y este apoyo libre entonces en el apoyo libre tendremos que colocar la redundante de A y para el descarga entonces colocamos el apoyo acá y nos queda el punto A libre y el resultado va a ser el mismo hay otra manera hay otra manera de poder de poder de poder resolverlo y y ya lo miramos ya lo miramos como entonces ya nosotros calculamos desplazamiento del punto B por redundante desplazamiento del punto B por carga pero mi condición real de esto es que mi desplazamiento del punto B por redundante más más el desplazamiento de mi punto B por cargas es igual a cero la condición real de la estructura tendremos nosotros que reemplazar los valores de desplazamiento por redundante mi desplazamiento por redundante que lo calculamos acá y nos da RHB por L sobre A por E por redundante RHB por L sobre A por E más mi desplazamiento por carga mi desplazamiento por carga que es P por A sobre E por A y la condición real es que esto es igual a cero entonces ya nosotros podemos hallar el valor de la reacción horizontal de B en el denominador nosotros tenemos un factor común que es A por E A por E ese A por E que está dividiendo pasa a multiplicar este cero nos queda entonces que la reacción horizontal de B por la longitud más P por A es igual es igual a cero de acá nos queda entonces que nuestra reacción horizontal de B multiplicado por la longitud va a ser igual el P por A que está sumando pasa de este lado va a restar menos P por A y la longitud que está multiplicando pasará a dividir esta expresión de acá es decir que la reacción horizontal de B va a ser igual a menos P por A dividido sobre la longitud el signo menos nos dice que la dirección de la reacción horizontal no es como la habíamos colocado sino que es en sentido contrario nuestra reacción horizontal de B nosotros la habíamos colocado hacia la derecha realmente no va hacia la derecha va hacia la izquierda entonces simplemente decimos que la reacción horizontal de B es igual a P por A dividido sobre L pero realmente va es hacia la izquierda preguntas dudas hasta acá ¿quién tiene? ok entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar en la ecuación 1 RHB en 1 que la sacamos por acá al principio vamos a reemplazar el valor de RHA el valor de RHB que ya hallamos entonces aquí tendremos RHA más RHB pero RHB va hacia la izquierda como va hacia la izquierda menos P por A sobre L más mi carga P esto va a ser igual a 0 de acá nos queda entonces que la reacción horizontal de A es igual a esto que está restando pasa a este lado a sumar P por A sobre L y esto que está sumando pasa a este lado a restar menos P cuando operamos nos queda entonces que RHA es igual a P por A menos P por L sobre L operamos esta fracción de acá acá tenemos uno las flechitas este por este 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 por este y este por este pero ¿qué es L? L es la suma de A más B acá en la figura lo vemos L es la suma de A más B entonces vamos a reemplazar nuestro L L es igual a A más B por lo tanto nos va a quedar a nosotros que la reacción horizontal horizontal de A es igual a P por A menos P P por A menos P por L pero L es A más B y eso está dividido en la longitud en la longitud expandimos el término para hallar RHA nos queda entonces que esto va a ser igual a P por A menos P por A menos P por B dividido sobre L entonces acá tengo un P por A positivo y acá tengo un P por A negativo se van y me queda menos P por B sobre L entonces tendremos acá que la reacción horizontal de A va a ser igual a menos P por A por B dividido entre L que significa mi signo menos significa que nosotros hayamos asumido la reacción horizontal de A hacia la derecha entonces realmente no va hacia la derecha ella va hacia la izquierda entonces acá tendremos que realmente la reacción horizontal de A es igual a P multiplicado por B sobre L pero realmente va hacia la izquierda y preguntas dudas hasta acá quien tiene muchachos de A de A de A de A de A Ok, entonces, ya habiendo determinado las reacciones, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de mi barra y nosotros tendremos entonces que el diagrama de cuerpo libre de mi barra en su condición real es que tenemos la reacción horizontal de B que va hacia la izquierda y la reacción horizontal de A que también va hacia la izquierda y por acá tenemos la carga P nuestra reacción horizontal de B es igual a P por A sobre L y nuestra reacción horizontal de A es igual a P por B sobre L ¿Cuánto me debe dar el equilibrio de fuerzas del diagrama de cuerpo libre de esta barra? que es la condición real ¿Cuánto me debe dar? 0 entonces, bueno, voy a revisar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 lo que vaya hacia la derecha debe ser positivo y acá tenemos nosotros hacia la izquierda P por B sobre L hacia la izquierda P por A sobre L y hacia la izquierda P entonces tenemos hacia la derecha P hacia la izquierda P por B sobre L y hacia la izquierda P por A sobre L y fíjense que aquí arriba hay un factor común el factor común que es P es decir que esa expresión termina convirtiéndose en P menos voy a sacar el factor común de aquí y de acá ese factor común es A más B multiplicado por P la primera parte está dividida sobre L A no menos P no esta parte de acá está dividida sobre L y ya nosotros sabemos que A más B es L entonces acá nos queda 1 entre 1 menos P menos P igual a 0 ahí verificamos el equilibrio de mi diagrama de cuerpo libre real no porque acá no porque acá menos acá cuando digo menos P por B es menos P cuando yo acá digo menos P por B menos P por B sobre L y menos P por A menos P por A sobre L entonces ya nosotros tenemos entonces nuestra barra la zona A B es la segunda que tiene longitud A y la segunda que tiene longitud B entonces pregunta nos piden determinar si dime espérate y copio esto en la otra en la otra hoja entonces nosotros teníamos nuestras ecuaciones de equilibrio estático la única que aplicaba en ese diagrama de cuerpo libre es sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y acá lo que teníamos era hacia la derecha menos P por B sobre L más P menos P por A sobre L en nuestro diagrama de cuerpo libre menos P por B sobre L porque va hacia la izquierda más P más P porque va hacia la derecha y menos P por A sobre L porque va hacia la izquierda cuando hacíamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 ahora aquí si agrupamos nuestros términos de acá nos va a quedar P esta P de aquí menos P por A sobre L esta expresión de acá menos P por B sobre L esta expresión de acá entonces ¿a qué va a ser igual a eso? entonces va a ser igual a P esta P de acá mi factor común es menos P aquí y menos P aquí entonces factor común menos P que me va a multiplicar que me va a multiplicar a A más B y esto está dividido sobre L también todo el factor común todo el factor común de esto que es pero lo hago esta forma para poder factorizar lo que es A más B A más B es L y L entre L es 1 y P y menos P por 1 es menos P y aquí lo que voy a tener es P menos P y cuánto es P menos P es igual a 0 acá lo que estoy chequeando es el equilibrio del diagrama de cuerpo libre de las reacciones en los apoyos y de la carga actuante revisando que efectivamente las direcciones de las reacciones estén ok para que no es clara esta parte simplemente lo que estamos revisando es que se cumpla el equilibrio que la suma de todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre sea igual a 0 ya las hallé y reviso que las reacciones con sus direcciones y la carga con su dirección cuando la sumo sea igual a 0 y aquí se cumple está ok es decir están bien calculadas las reacciones del elemento ahora si nos piden a nosotros determinar los esfuerzos en cada una de la zona entonces por ejemplo si me dijeran cuánto es el esfuerzo en la zona AB por la carga axial y si me dijeran cuánto es el esfuerzo en la zona CB por la carga axial entonces si miramos nuestro diagrama de cuerpo libre nuestro diagrama de cuerpo libre podemos calcular las fuerzas cuánto es la fuerza interna en la zona AC y a tensión o a compresión y cuánto es la fuerza interna en la zona CB y a tensión o a compresión rápidamente ¿quién me dice? porfa en este diagrama de cuerpo libre ¿cuánto es la fuerza interna en la zona AC? perdón AC no AB la fuerza interna en AC ¿a qué es igual? ¿y de tensión o de compresión? correcto ¿a tensión o a compresión? ok y RHA es P por B sobre L listo estamos entendiendo claro el tema entonces tendremos que nuestra fuerza interna en la zona AB es igual a RHA y RHA es igual a P por B sobre L y en esa zona mi fuerza es A tensión si lo queremos ver más sencillo simplemente cortamos el elemento en la zona entonces tendremos que al cortar el elemento en la zona nosotros vamos a tener acá donde cortamos nuestra fuerza interna AC y por acá tenemos nuestra reacción nuestra reacción que es P por B sobre L y del equilibrio de fuerzas entonces nos queda que la fuerza interna AB es P por B sobre L y es tensión si deseamos saber cuánto es el esfuerzo en esa zona entonces el esfuerzo en la zona AC el esfuerzo en la zona AC es igual fuerza interna AC es P por B sobre L sobre L sobre L multiplicado por la longitud sobre el área de la sección traversal por el módulo de elasticidad es decir es decir que mi esfuerzo de la zona mi esfuerzo en la zona AC es igual acá se me van a cancelar los L P por B sobre A por E y en esta zona es un esfuerzo de tensión ah no perdón esfuerzo es fuerza sobre área que estoy colocando acá de alargamiento entonces mi esfuerzo normal va a ser igual a mi fuerza interna AC dividido sobre el área de la sección transversal que tiene AC mi fuerza interna AC es P por B sobre L dividido sobre el área de la sección transversal que es A entonces L esfuerzo es igual a P por B sobre L por A es que es corrijo acá mi esfuerzo de la zona AC esto aquí P por B sobre A por L es de la misma forma nosotros revisamos el esfuerzo en la zona AC B entonces en mi zona AC la fuerza interna es P por A sobre L a compresión para quien no es clara fuerza interna AC B P por A sobre L a compresión para quien no es claro para quien es claro que la fuerza interna de BC de CB es P por A sobre L a compresión ok entonces en la zona CB la fuerza interna CB Fuerza interna CB es igual a P por A sobre L a compresión entonces entonces el esfuerzo en la zona CB es igual a mi fuerza interna CB sobre el área que tiene la sección transversal en CB mi fuerza interna mi fuerza interna CB es P por A sobre L P por A sobre L y el área de la sección transversal CB es A por lo tanto el esfuerzo en la zona CB es igual a P por A dividido sobre sobre A por L y este es un esfuerzo de compresión ¿cuál es la conclusión de esto? que los esfuerzos en barras estáticamente indeterminada no dependen del módulo elasticidad fíjense que en esta expresión acá no tenemos módulo elasticidad por ninguna parte Preguntas dudas hasta acá ¿quién tiene muchachos? ok entonces hagamos una pausa de 10 minutos y continuo 25 2 2 3 2